¿Cuál es el panel de las distintas visiones de las próximas elecciones? ¿Cuál es el panel de las próximas elecciones de las próximas elecciones de las próximas elecciones? ¿Cuál es el panel de las próximas elecciones de las próximas elecciones de las próximas elecciones? ¿Cuál es el panel de las próximas elecciones de las próximas elecciones de las próximas elecciones de las próximas elecciones? Creo que tiene que haber mirada distinta y nosotros representamos una mirada distinta. ¿Y en su representación cuál sería su propuesta, digamos? ¿Quitar las retenciones, beneficios a los productores? Totalmente. Yo creo que, aparte de ordenar la macroeconomía, porque tiene que haber reglas de juego claras, transparentes, previsibles, desde el punto de vista de una política agropecuaria, hay que sacarle el pie encima al sector productivo, al hombre y la mujer del campo. Y las retenciones lo que hacen es penalizar la producción. Fijate que en el caso que se habló mucho de la sequía, perdiendo el productor como este año, que no le va a alcanzar para pagar los costos de producción, igual así ha pagado retenciones, tanto en el caso de la soja como el maíz. Y se me parece que eso, en lugar de estimularlo o incentivarlo hacia adelante, lo que hace es penalizarlo, después sacar todo tipo de intervenciones, regulaciones. En definitiva, esto de sacarle el pie encima al hombre y a la mujer del campo es eso, dejarle liberar las energías para poder producir más, que todos queremos producir más, agrandar la torta, como se dice, para poder exportar más y generar los recursos que el país necesita. Córdoba es un ejemplo del trabajo público-privado en el sector productivo. Pero, ¿cuáles son las cosas que hace la provincia que se podrían transpolar para la Nación? Bueno, por ejemplo, yo daba el ejemplo de que en Córdoba, del 70% de lo que paga el productor a través del impuesto inmobiliario rural, que es el único impuesto que paga en Córdoba, porque en Córdoba no hay impuesto a los ingresos brutos, a la producción primaria, tampoco hay tasas viales que se cobran, los municipios no cobran nada al sector agropecuario. Entonces, me parece que este tema de haber articulado la posibilidad de que el 70% de lo que paga el productor a través del impuesto inmobiliario vaya un fondo fiduciario que es administrado precisamente por el sector productivo para ser destinado, por ejemplo, a pavimentar caminos rurales, que también se ha hablado acá. Es una materia pendiente y nosotros hemos avanzado mucho en este sentido. Te doy un dato. En los últimos dos años se pavimentaron 300 kilómetros de caminos de la red secundaria y terciaria, con lo cual ha posibilitado el mejoramiento de la conectividad y poder sacar la producción y también llegar a lugares donde antes no se llegaban. Creo que eso es un modelo extrapolable que se puede hacer a nivel nacional tranquilamente. Me parece que eso da también seguridad, certeza. Eso de trabajar juntos creo que es muy sano, muy virtuoso. Y ahí se podría legitimar un montón de políticas, como hemos hecho en la provincia de Córdoba, y vos bien lo decías. Por ejemplo, el programa de buenas prácticas agropecuarias, un programa que lleva 7 años ya ejecutándose y que tendría que ser contagiado a nivel nacional. No tengo ninguna duda si queremos producir de una manera sostenible. Una última pregunta. Después de las PASO, si Schiaretti no le va bien, ¿hay una posible alianza con Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, nosotros siempre Schiaretti planteó que hay que hacer un acuerdo con lo que piensan fuera de la grieta, ¿no? Hay sectores que representan la grieta. Cuando digo estos extremos, esto del todo o nada, estas cuestiones de no acordar, de decir voy por todo, eso me parece que deja afuera la posibilidad de los acuerdos. Todas las fuerzas políticas que medianamente piensen como piensen, pero tengamos una mirada hacia el futuro parecida, creo que habría que ponerse de acuerdo. Nosotros lo intentamos, no se pudo hacer antes de las PASO. Bueno, ahora estamos compitiendo, habría que ver después seguramente de la primera vuelta cómo queda el mapa electoral para poder hacer los acuerdos. Lo que sí tengo claro es que Argentina, en un país con muchas dificultades, con alta inflación, con niveles de pobreza que realmente duelen, con mucha desigualdad e inequidad, necesariamente necesita de los distintos actores de la política acuerdos para tomar la decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!